Bueno, ya habíamos anticipado que del 13 al 24 de abril va a estar el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, conocido para los amigos como el Bafisi, y tenemos en línea uno de los directores del documental Carne Propia, documental que ya se estuvo viendo en Pinamar, si no me equivoco, ahora le vamos a preguntar a él, pero vamos a tener en línea a Alberto Romero para que nos cuente acerca de Carne Propia, documental que se va a ver el miércoles 20 de abril a las 20.20, y por lo menos sería la función debut. Alberto, muchas gracias por esta comunicación telefónica. No, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sé que vi algunas fotos por Twitter acerca de que estuvieron haciendo una presentación en el Festival de Pinamar hace muy poco, y bueno, ya ahora el Bafisi 2016 los va a recibir. Sí, sí, estuvimos en Pinamar presentando el tráiler de la película como un pequeño avance, y respondiendo también preguntas de algunos periodistas y alguna parte del público como para ir generando un poco de interés en esta película que, bueno, al ser un documental independiente necesita toda la promoción posible, ¿no? Entonces, el interés ya está generado y tenés el aire de Sin Red para que nos cuentes acerca de Carne Propia. Bueno, Carne Propia es un documental bastante, con algunos elementos bastante excéntricos. Es una película que narra algunas historias relacionadas con la carne argentina, sobre todo en aquellos momentos donde, digamos, la clase obrera irrumpe en el universo de la carne, que es un universo bastante aristocrático de por sí, y cuenta varias historias. Cuenta la historia del pueblo Lievig, cuenta la historia del barrio de Berizo y sus frigoríficos, y termina con el relato de la historia de una cooperativa en la actualidad, un frigorífico tomado por sus trabajadores en la actualidad, y cómo funciona, cuáles son sus problemas. Y la particularidad de esta película es que está narrada toda, el narrador de la película es un toro, un toro viejo, que, digamos, va narrando todos estos episodios en su viaje desde el campo hacia el matadero, ¿no? Va en el camión y va pensando en Berizo, después llega a alinearse y piensa en la cooperativa, etcétera, ¿no? O sea que, sí, definitivamente es una historia que te despierta, bueno, primero esta cosa de cruzar la historia a través del documental, pero también te voy a decir, si es verdad que son los ojos de este toro viejo el que hace todo este recorrido, también es un lugar un poco incómodo para el espectador, o no fue filmado con ese fin? Bueno, el personaje del toro es un personaje que resulta medio contradictorio, porque, por un lado, digamos, un toro tiene el destino de morir, es finalmente mercadería, ¿no? Pero la personalidad y la voz de este toro está escrita y está actuada por Arnaldo André con la idea de transmitir que este toro es un aristócrata, ¿no? Es un toro aristócrata que, digamos, con un perfil ideológico muy claro, ¿no? Y bueno, se choca y entra en contradicción con todos estos instantes donde la clase trabajadora irrumpe en el mundo de la carne, ¿no? Y mete la nariz, digamos, mete el hocico en el mundo de la carne. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer carne propia? Bueno, yo conozco el universo de la ganadería bastante de cerca porque mi familia es de la provincia de La Pampa. ¿O sea que serías un aristocrático? No, no, va, qué sé yo, no sé. Eso queda para que lo defina otro. Mis abuelos fueron siempre pequeños productores de ahí de la provincia de La Pampa porque, digamos, dentro de este universo de la ganadería hay muchas variantes y muchos sectores diversos, ¿no? No es toda oligarquía. No, seguro, seguro. Lo que es cierto es que los que manejan el negocio sí son una oligarquía bastante, una élite bastante cerrada, ¿no? Mi abuelo no estaba dentro de esa élite, lamentablemente. Si no estaría filmando con Campanella en Estados Unidos, en la ciudad de USA. Sí, probablemente. Y no estaría filmando una cooperativa para ver cómo funciona y cuáles son sus problemáticas, ¿no? Entonces, ya tenemos como la primera fecha de carne propia en el Bafisi es el miércoles 20 de abril a las 20.20 en el Recoleta. Sí, exactamente. La segunda es el viernes 22 a las 18.20 y después la tercera es el domingo 24 a las 16.40, creo. Carne propia, documental de Alberto Romero. Sé que Juan Martín Su estuvo en la parte del montaje, ¿puede ser? Sí, Juan Martín Su, director de La Salada, es el montajista de esta película. Así que, como vos te referís con el tema de la carne, también hay como un detrás en cuanto al cineasta, el montaje, la parte de la cooperativa. O sea, también como haciendo un paralelismo con el mundo del cine, también hay como mucho trabajo detrás. ¿Cómo, cómo? Diciendo, haciendo un paralelismo entre el trabajo, o sea, todo lo que implica la carne, ¿no? La carne, claro. Y también casi el trabajo de los artesanos, los cineastas, los documentalistas, es también muy artesanal. Sí, sí, es un trabajo muy artesanal y además, por sobre todas las cosas, es un trabajo muy colectivo también. Nosotros eso, en nuestras películas, siempre buscamos rescatarlo y respetarlo, ¿no? Por eso nuestras películas, por lo general, no son de un director iluminado que hace bajadas unilaterales, sino que son realmente trabajo en equipo. Nosotros, en todos los documentales que venimos haciendo, tanto en Quién mató a Mariana Ferreira como en Pichuco, siempre le damos mucha importancia al aporte colectivo. Alberto Romero, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Los éxitos van a comenzar ahora ya con el Bafisi Bain 2016. Espero conocerte personalmente a vos y al equipo. Segura. Y nada, lo mejor para ahora, Jack, del 13 al 14, perdón, del 13 al 24 de abril, todo el mundo tiene que asistir al Bafisi porque hay mucha producción nacional, mucha producción de cortometrajes independientes que probablemente se vuelva a ver recién de acá un año porque después muchas producciones se hacen toda una gira por festivales y después se estrenan comercialmente al año. Así que es una muy buena oportunidad para asistir al cine a ver producción independiente. Totalmente. Bueno, yo te agradezco mucho por la comunicación e invito a todo el público a que venga a verla que la va a pasar bien. Es una película divertida. Muchísimas gracias por la comunicación y todos a ver, por lo pronto, el miércoles 20 de abril, Carne Propio en el Village Recoleta. Ahí va, ahí nos vemos. Dale, un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. Teníamos en línea en estos momentos a Alberto Romero, director del documental Carne Propia.